¿Quieres que el presidente de la República Ecuatoriana Rafael Correa? Quien es recibido por el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua Milano, aquí al aeropuerto internacional de Maiketí. Es recibido con los honores correspondientes a su alta investidura, esto como parte de una visita oficial que realiza el presidente ecuatoriano a fin de sostener, por supuesto, reuniones con el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. Importante resaltar que en estos 10 años de relaciones binacionales que sostiene Venezuela con la hermana República de Ecuador, más de 110 acuerdos de cooperación han sido suscritos entre ambas naciones, por supuesto, en el marco de una política de unidad latinoamericana. Hoy, a esta hora, envío directo para todo el sistema Bolivariana de Comunicación e Información y para los usuarios y usuarias de Venezuela de Televisión, 11, 12 minutos de la noche de este 28 de julio, pues llega a nuestro país Rafael Correa, primer mandatario ecuatoriano. El día de mañana se tiene previsto importantes actividades, no solamente con el presidente Nicolás Maduro, sino también visitas y encuentros de alto nivel con los ministros y ministras, tanto del gabinete del gobierno bolivariano como el gabinete y la comitiva del gobierno ecuatoriano que acompaña al presidente Rafael Correa. Decíamos que varios acuerdos han sido...